Bienvenidos a la serie de vídeos del Bantour de Nuestra Furgoneta. Os vamos a ir enseñando todos los detalles y estamos seguros de que algunos os van a sorprender. ¡Empezamos! Nuestra furgo es una Citroën Jumper L4-H3. Tiene 6,36 metros de largo, 2,05 metros de ancho y 2,76 metros de altura. En el exterior hemos instalado dos ventanas abatibles, una en la puerta corredera de 95 x 45 cm y otra en la parte trasera izquierda de 50 x 35 cm. En el techo hemos instalado tres claraboyas, una de 28 x 28 cm para el baño, una de 40 x 40 cm en la zona de paso y una de 70 x 50 cm en la parte del salón. En el techo también hemos instalado dos placas solares de casi 1,5 metros de largo por 67 cm de ancho cada una, con una potencia total entre ambas de 320 vatios. En otro vídeo os hablaremos de la instalación de las placas solares y la instalación eléctrica. En el exterior tenemos también la puerta del poti y la salida de humos del calentador de agua que funciona con gas. En el paragolpes trasero hemos instalado los sensores de parking. Estos nos avisan con señales acústicas la proximidad de cualquier obstáculo y también podemos visualizar la distancia en la pantalla interior. También hemos instalado una cámara que se activa al poner la marcha atrás y vemos la imagen en la pantalla central. Hemos instalado un espejo retrovisor, que en realidad es una pantalla y una cámara integrada en una de las puertas traseras. De esta manera tenemos la misma o incluso mejor visibilidad del tráfico posterior. Los que ya habéis visto el vídeo de presentación o los que nos seguís por Instagram sabéis que nuestros hobbies son el buceo y la montaña y en invierno el esquí. Es por eso que queríamos una zona totalmente separada de la zona de vivienda donde poder transportar nuestro equipo de buceo en verano y nuestros esquís en invierno. En esta parte vertical disponemos de dos barras que actúan como una vaca de techo en la que tenemos los portasquís. En la parte de arriba hay una barra para colgar todo el equipo de buceo. En la parte inferior se recoge el agua que pueda escurrir y sale directamente al exterior. Al otro lado tenemos el armario estanco para la bombona de propano. En la parte superior hay un cajón donde guardamos todos los accesorios y adaptadores, tanto para las conexiones de la manguera de agua como de la alargadera de luz. En el centro nos queda un espacio para carga. En este espacio hemos colocado las tomas de llenado del depósito de agua limpia y la de 220 voltios. Decidimos colocarlas en la parte interior para no tener que hacer tantos agujeros a la furgoneta. Y la verdad es que fue todo un acierto. Para conectar a 220 voltios cuando estamos en un camping o en un área de autocaravanas podemos sacar el cable entre las puertas traseras. Para el llenado de agua ideamos este sistema que hicimos con una llave de paso, unos codos y un trozo de tubo de cobre que nos permite colgarlo directamente en la toma de llenado. Normalmente al llenar el depósito de aguas limpias hay que esperar a que el agua rebose por la toma de llenado. En nuestro caso para no mojar la zona interior y que no moje lo que llevemos, instalamos en el depósito un flotador que detecta cuando el depósito está lleno y en ese momento se produce un pitido. De esa manera sabemos cuándo debemos cerrar el grifo y así evitar el rebose del agua por la toma de llenado. En la parte superior también disponemos de un hueco donde llevamos la mesa y las sillas de camping. El depósito de grises se encuentra en los bajos y es el típico que se suele instalar en estos modelos. Dispone de un sensor de nivel que nos avisa cuándo está lleno. Además, como la fútbol la vamos a usar mucho en invierno, le hemos instalado una resistencia que se enciende cuando la temperatura del agua alcanza los 3 grados y así la calienta para que no se congele y se pueda vaciar el depósito. Esta resistencia la controla este termostato y la temperatura del agua la mide un sensor que está dentro del depósito. El vaciado del depósito de grises lo realizamos desde el puesto de conducción. Hemos instalado una cámara justo encima de la toma de vaciado. La conectamos y la imagen la vemos en la pantalla central. Así podemos ver el punto exacto donde detener la furgo para vaciar justo encima de la rejilla o alcantarilla. Y gracias a una válvula eléctrica que se abre y se cierra pulsando un botón, la maniobra de vaciado se realiza de una forma muy cómoda y limpia. También tenemos una llave manual por si hubiera cualquier fallo en el sistema. Hasta aquí este primer vídeo de la serie del Bantour de nuestra furgo. En los enlaces de la descripción podréis encontrar muchos de los artículos que hemos utilizado y que habéis visto en el vídeo. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle un like y dejarnos en los comentarios cualquier duda o simplemente dinos qué es lo que más te ha gustado. Ah, y no te olvides de suscribirte al canal y darle a la campanita para que te avisemos cuando subamos el siguiente vídeo de la serie del Bantour. Hasta pronto. Chau.